...especial que me vio así... Estamos aquí reunidos hoy para... ...revivir a alguien especial que... To the fire to face we carry on... ¿Por qué te oye? ¿Qué te pasa wey? ¿Qué pasó? ¿Se murió de nuevo? ¿Y cómo se murió? Lo cae de... Lo cae de revivir wey... ...y se moría... ¿Cómo se se murió wey? Lo cae de revivir... ...es que yo estaba mejor muerto... ...es culiado wey... Estaba mejor en la tumba wey... ...es culiado wey... ...no va tan solo... ...no va de revivir... ...no va de revivir... ...no va de revivir...